Las horas pasan ventas y la luz de la luna empieza a brillar Me espero aquí sentado, como siempre tu llegada No niego que me gusta, no me cuento decir la verdad Ya no creo en tus palabras, ya no creo más en ti Es mejor así, amarnos sin rencor Deja de jugar conmigo, me puede lastimar por eso Es mejor así, amarnos sin rencor Deja de jugar conmigo, me puede lastimar por eso Be with you, I want to, and give you what you like Cause baby girl, I want you, but only for the night You gotta understand, the beginning to the end You looking for a man, I could only be a friend See, you can hang with me, you know we can bang boogie But here's the thing, silly, I ain't tryna stay really See, I don't got time, but you got faith in me You wanna cross lines, cause you got a thing for me I tell you right now, it ain't gonna work baby I lay the pipe down, we can make it work maybe In a relationship, you got the wrong eye But we can take a trip, we can party all night Las horas pasan lenta y la luz de la luna comienza a brillar Pero aquí sentado, como siempre tu llegada No niego que me gusta, no me pases a decir la verdad Ya no creo en tus palabras, ya no creo más en ti Es mejor así, amarnos sin rencor Deja de jugar conmigo, me puede lastimar por eso Es mejor así, amarnos sin rencor Deja de jugar, me puede lastimar por eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!